¡Suscríbete al canal! Tengo que mirar las demás opciones. Esto tengo que aprender. Aquí es cuando podré usar Amiibo. Tendré que investigar qué uso tienen para ello. Muy bien, vamos a empezar ahora en nivel 3. Hoy vamos a jugar únicamente los niveles 3, 4 y si sobra tiempo el 5. ¡Hala! Y ahí está Cordelia. Ok. A por todas. Empezamos la fase 3. Recordad que siempre juego en el modo más sencillo, entre comillas. ¿Vale? ¿Qué es esto? Aquí se juega en plan tablero. ¿Qué es esto? ¿Cómo se parte aquí? Sí. No me digáis que voy a tener que usar una chuleta. En la primera podíamos ir como nos diera la gana. ¿Hoy qué pasa? Ah, pueden partir inmediatamente. Esta vez voy a ganar yo. Bueno, saltamos esto y empezamos la batalla. He de imaginar que hay diversos que son fuertes. ¡Ora-ra-ra-ra-ra! ¡Empieza la misión! ¡Armas! ¡Otenida! Me encargaré de que... ¡Hasta nunca! ¡Ya tenemos otro menos! ¡Naruto Style! ¡Ora-ra-ra-ra-ra! ¡Muda, muda! ¡Ora-ra-ra-ra! ¡Ora-ra-ra-ra-ra-ra-ra! ¡Todo Style! Vale, Musou Recover. Vale, no entiendo nada. No importa nada. He de imaginar que la primera escena que vimos fue de algo que podía ser... Ok. ¡Susmisión empezada! Bienvenidos al Área 51, como diría yo. Ok. Esto es de apunte. Vale, aquí hay uno de estos armados enormes. Muy bien. Subida de nivel. Mi personaje llega al quinto nivel ya. Este género ciertamente se está haciendo muy popular, el género guerreros. Bueno, el género warriors. Yo siempre lo he llamado guerreros. Igual que llamaba Hyrule Warriors, guerreros de Hyrule, cuando lo hablaba con mi gente. Y me entendía lo de guerreros. Los guerreros son así. Ok. Os voy a dejar en claro una cosa. Por ahora pinta bien esto. Ya sabéis que son siete días. Ya me ha avisado además antes el juego. Una vez terminen esos siete días de prueba. Podré seguir jugando siempre y cuando pague el precio. En plan Área 51. Ahí tenemos a Cordelia ayudando. Y a Frederick. Y a Frederick. No sé por qué digo Frederick. Como si fuera... Cierto personaje de Profilach, perfiles criminales. Vale. Vale. Esto es cierto regalito. Vale. A mí sabe nada que me está recordando este gameplay. A Megatach Mention Blank más Neptune versus Zombies. Let's Play de 2018. Del cual llevo muchísimo tiempo planeando unos extras. Pero como no tengo ni un segundo para mí. Y tantos juegos por empezar. Bueno. Dejadlos muertos. Oat. Submisión fallida. Estos son míos. Estos son míos. ¿Cómo? Yo no entiendo lo de que haya fallado la submisión. Entonces parece que la cosa no es tan óptima. Vale. Allá va. Super ataque. Mira cómo va. Mi ritmo. Misión superada. La submisión falló. Lo único. Pero la misión... Fue acertada. Si solo vamos a hacer dos niveles hoy es porque veis la longitud que tienen estos. Ya llevamos casi mil enemigos eliminadísimos. Vale. Inicio de la misión. Vale. No me entero de nada pero... Vale. Yo te digo todo que sí. Flechas. De enemigos vinientes. Allá voy yo a por estos. Allá los maté. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Submisión iniciada. Al Naruto. Nos he pillado. Los he pillado a todos. 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 Pues viendo dónde estoy yo, vamos a tirar... ...hacia el siguiente lugar. Submisión iniciada Bueno Submisión conseguida Oh yeah Y hay otro comandante Recuerda, cada comandante vale Lo suyo Y lo dicho Esto me recuerda como he dicho A Megatron Mención Un juego de lucha increíble Esa saga Neptunia Que siempre me ha encantado La cual sabéis que tengo varios títulos No me hice con el Super Neptunia RPG Porque se me cruzaron otros juegos en el camino Y yo tengo mis prioridades Soy youtuber Gamer Pero no soy Tonto Vale Tengo más de Musou Vale Morito 2 A por este Uy que mal torta le han dado a Frederick Ahí veo uno Allá voy Muere Morito 2 Todos en contra Todos en contra Todos muertos Todos en contra Todos muertos Todos en contra Todos muertos Es que se escapa Recurso 529 ¿Dónde estás? Toma mil 7x Nada de Oh my god Este es Valdar Creo El malvado Valdar Usa magia Pero bueno Vamos con el Musou Misiones y Tosa Que viva el Naruto Fase superada Este es el nivel 3 Este es el nivel 3 Ya Y también nos hemos encontrado con Daraen Saltamos esta cinemática Este combate termina de maravilla Soy el MVP Otra vez Por lo que gano un poco de experiencia Que me lleva al nivel 6 Lo siento por el team Pero Si se yo Tenemos un nuevo Nuevas armas obtenidas Nuevos sellos No se que mas Si estoy haciendo esto Sin saber Ni Papa No tengo ni idea Pero le estoy poniendo a Frederick Todo esto A Cromos Le voy a poner unos sellitos A Cromos Si Lo llamo Cromos Siempre a Crom Ya que estamos Estos también Si no entiendo nada Que le hago Por Dios Esto no tiene sentido Para mi al menos no Me toca a mi Que para algo soy yo El protagonista de la serie Pues no me puedo poner ahora mismo Más sellos No tengo más sellos Voy a usar hasta Ay no tengo para Lisa De Lisa no tengo ninguno Pero bueno Tenía de Crom Para mi Y para Frederick Y nos vamos ya Y nos vamos ya con el cuarto nivel Del juego Pues nada Seguimos saltándonos Todo este dialoguete Y sinceramente Y sinceramente Sigo sentándonos Ni maldita idea Partimos a la misión Inmediatamente No sabéis que Creéis Estoy con esto Esta es la última misión De la noche Aquí en el En nuestros áreas 51 Personalizables A por estos Buda Yo que sé que hago A veces Vale Aquí Hay un montón Ah ¿Qué es eso? Pensar en ello después Primero de todo Es acabar con todas Estas hordas De enemigos Vamos por 150 Mudamudá Yarearease Cuando derrotamos A uno Se vuelven Del bando Azul Vamos a ir A por todos Estos El éxito En esto Está En acabar Con todos De un Golpe Lo más Genor posible Antes tuvimos Recordar Problemas Cuando Bien Durante el mudá Crone Sube de nivel Nuestro Amiguito Super Sanción Si He dicho Lo que he dicho Y lo digo Lo que he dicho Oh my god Acabo de usar Un ataque especial Sin quererlo Pues ayudar A Lisa Vale Tomamos esta puerta Vamos a por estos Se los ha cargado Frederick Pero bueno Aquí hay otra Horda Esto me recuerda A lo que estuve Diciendo Durante el gameplay De Skypiece Cuando Me encargaba De estos De unos enemigos Digo De encontrar Los ovnis Siempre hablaba De la Horda Vale Estoy Y Hasta acá Chacatán 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 Con una semana De gameplay Es increíble Lo que vais a ver En solo Siete programas Va a ser muy bueno No es que Haremos Un gameplay Super Extremo Pero Tendremos Un gameplay De buena calidad Hecho en solo Siete días ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay que hacerlo bien Ahí vemos Debajo Una de las cosas Raras En Fire Emblem Ver a Frederick Sonriente Y otro Enemigazo Eliminado ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿O no? ¿Qué he hecho? He lanzado Un ataque especial Contra alguien Sin querer Lo he pulsado La Indebidamente Vale Vale Y Truco 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 Trim Pam Pim Pam Pim Pam Pire Pam Este se está resistiendo Pero no importa Está viendo Algo Otro eliminado ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Ese es Gallus Creo Tú estás muerto Todavía tengo el trauma eterno En En el primer gameplay De Fire Emblem Awakening De cuando Acabé con la vida De Gallus Perdiendo la oportunidad De hacer un gameplay De 100% Sin embargo Como hice dos partidas Ya sabéis Un gameplay alternativo Y tuve un proyecto Llamado Cachondeo Proyecto Cachondeo Donde yo Me hacía llamar Chrome Ok No sé Qué es esto Pero Vale No sé Qué he hecho Pero me acabo de cargar Un ataque especial Sin motivo Allí hay otro Otro Dos comandantes Ay Suga Oh Honey Honey Me han dado Un golpe Y yo no lo vi venir Otro Fuera A todo Gas Esta tormenta De arena Que Me cubre Todos los ojos Demasiados Enemigos Todavía Por donde voy Por aquí Puede ser Como me haya perdido Vamos Mama Bien, 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 ahora sí, ahora sí que vamos, vamos mejor, no, esta está bloqueada, ahí están, aguanta ahí, Uli, Uli, ya estamos, aquí hay alguien más, aquí hay unos cuantos más fuertes, creo que voy a hacerlo bien, vale, 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 no lo hemos... no entiendo qué estoy haciendo, ya sabéis que de hecho este gameplay no es sensato, viento sopa sin sal, las hachas no van a durar nada, están rotos, estos enemigos están bien protegidos, de ahí la dificultad que estoy teniendo, ¡otro muerto! corre, este está ahí, ¡ey, ey! Vale, ¡tots the wops! Jole, se acabó este... Se acabó este... ¡Vamos! ¡Mil caos! ¡Vamos! 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 Olgonor! ¡Vamos! 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 Esta vez se trata del Martha... ...Del Martha enmascarado. O sea, de lucina... A ver si le hacemos... ¡Que alucine, pepinillos! Ah... Ahí va... Le habré cogido a Márcenas. Sin Márcenas. What the heck? ¡Márcenas cae! Misión superada. Márcenas derrotado. El Márcenas carado. Sorry. ¡Fase superada! ¡Hemos tardado 20 minutos! Pero aún así... No importa hacer el éxito narutástico. Nos saltamos esta sarta de diálogos. No entiendo japonés. Pues nada, ya tenemos aquí más dinerito. Soy el MVP de la ronda, que es lo que me da experiencia adicional. Nuevo armamento. Nuevos sellos. Nuevo de todo. Pues nada, ya tenemos los niveles 3 y 4 superados. Yo no entiendo qué debe pasar para hacer estas cosas, pero... El ritmo que llevo es buenísimo. Bueno amigos, espero que os haya gustado este episodio de... Fire Emblem Warriors. Segunda parte ya lista. Este es el Tía 2 de gameplay. En el próximo episodio iremos a por la fase 5 y a por la fase 6. Poquito a poco. ¡Chao! 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 ¡Chao!